Dice, considera el siguiente sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Este es que es más guay. Vamos a ver. ¿Se han explicado el teorema? ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Por determinante o por Gauss? Si miras la pregunta tienes que hacerlo por loco. Bueno, pues, ¿tú te sabes el teorema de Roucher o de Gauss, no sé quién? ¿Qué dice el teorema ese? Dice que, si el rango de A es igual al rango de A asterisco, que es la matriz ampliada, es igual al número de incógnitas, sistema compatible determinado. Si el rango de A es igual al rango de la ampliada, pero es menor que el número de incógnitas, tiene un sistema compatible indeterminado. Si tenemos que el rango de A es distinto al rango de la matriz ampliada, esto no tiene solución. Dice, todo tiene solución en esta vida. ¡No! ¡No! ¡Ese no tiene solución! ¡No tiene! ¡No! ¡No! Que no se entera aquí. Dice, prueba que el sistema es compatible con el valor del parámetro K. Compatible. Es decir, que el rango de A tiene que ser igual al rango de A asterisco. ¿Vale? El número de incógnitas no te está diciendo nada. Entonces yo cojo y digo, muy bueno. Voy a escribir la matriz. Peligrosa. Una cosa. Ni no, ni no. Y yo ahora tengo que hacer... A ver, el rango de A... Sí, tienes que coger uno de 2 por 2 y ver si el rango es 2, por lo menos. ¿No? Tú coge y dices, venga, voy a hacer este. Voy a hacer este. Voy a hacer determinante, ¿vale? Y me da K al cuadrado más 4. ¿Cómo? Perdón, K al cuadrado menos 4. ¡Uh! ¡Qué horror! De verdad, K igual a 2 y K igual a menos 2. ¿Vale? Si K es distinto de 2 y de menos 2, el rango es 2. Seguro. ¿O no? ¿Qué puedo decir yo de eso? Bueno, voy a ver qué pasa si K vale 2. Si K vale 2, me queda 2, 2, 2. 2, 2, 2. 1, menos 1, menos 1. Claro, tiene rango 2. Con lo cual, es compatible. Que me da igual el número de incógnitas. Me dice que es compatible, es compatible. Si K vale menos 2. ¿Qué pasa si K vale menos 2? Si K vale menos 2, me queda menos 2, 2, 2. 2, menos 2, menos 2. 1, menos 1, menos 1. Vamos a ver. ¿Qué rango tiene eso? Ah, es 1. Es 1, es 1. Esta igual que esta cambié de signo y esta doble que esta. Aquí el rango de A es igualado. ¿Vale? Pero es que el rango de A es asterisco, el rango de A es asterisco, ¿cuál es? También 2, también. No, porque el determinante de A es asterisco es... Es 2, también. Es 0. Es 2. Que el rango es 2. Que esto, claro, si da 0, es que las 3 filas no son independientes. O sea, que es 2. Si da distinto de 0, es 3. Pero es que da 0. El determinante de todo es entero, es 0. Siempre. Ahora te lo voy a decir. Te lo voy a demostrar. Pero el rango de esto es 2, el rango de asterisco es 2. El rango de esto es 1, el rango de asterisco es 1. O sea, que son compatibles. Son compatibles. Este determinado, porque tiene dos incógnitas. Como tiene dos incógnitas. Compatible determinado. Y este, como tiene una incógnita, es compatible indeterminado. ¿Cómo demuestro yo que da igual el valor de K? Porque aquí calculo para K2 y para K-2. Pues tengo que ver que el determinante este es 2. O da igual el valor de K. Entonces voy a hacer determinante entero. A ver lo que me da. Me da Menos K cuadrado. Más 2K. Menos 4. Menos 2K. Más K cuadrado. Más 4. ¿Tú te das cuenta que esto da 0 siempre o no? Pues si da 0 siempre. Pues que da 0, tío. K cuadrado menos K. Uy. Espérate. Me he equivocado. Da 0. Así, da 0. Pues entonces si esto da 0 siempre. Da igual lo que valga K. Si el determinante este de 3 da 0. El rango de esto va a C2. Con lo cual va a ser compatible. ¿A C2 o 1? Con lo cual va a ser compatible. Porque tiene dos incógnitas. Pero Rave, ¿por qué es el rango de... ¿Cómo ya sabes que el rango de A' es 2? Porque A está contenido dentro de Asterisco. Esto es A y esto es Asterisco. Está contenido. Si es rango de estos dos, es rango de estos dos. No voy a que está igual que este. Y aquí, ¿cómo sé que es 1? Porque son las tres iguales ellos. Todo lo que tú cojas ahí te va a dar 0. De 2 por 2. ¿Te digo que es determinado y para cuál es indeterminado? Coño, yo lo he apartado B sin leerlo. Hay ya la solución en cada casa. Voy a hacer la solución ahora. ¿Cómo sé yo lo que me va a preguntar aquí? ¿Eso qué es? Ah, claro, sentido arácnido. Te dan un examen y sabes lo que te va a preguntar. Tengo sentido arácnido. ¡Ah, Spiderman! ¿No tienes sentido arácnido? Para los exámenes. Chaval. ¿Qué? ¿Cómo? Tengo 2 de cloro aquí. Y aquí solo tengo 1. Espérate, ¿qué pone ahí? Ah, vale. Segundo, vale. Y ahí tiene que poner un 2. Aquí pondría un 2 para que me diera 2. Sí. Y 2 de hidrógeno. Sí, sí. Pero ya los 100 no te lo fastidia. Ah, pero no la tiene que hacer con letrita. Esa está fastidia, sí. Esa está fastidia. ¿Cuándo el rango de A es diferente del rango de A? ¿Cuándo la última fila es diferente? Si lo quieres hacer por GAU, cuando te da 0, 0 y un número. Distinto de 0. Bueno, pero entonces ahí se puede hacer por lambda. ¿Cómo? Ahí se puede hacer por lambda. Aquí no. Aquí tiene una solución y aquí se puede hacer por lambda. Borro esto. Entonces la solución de este sería. Pues pongo x menos y igual a menos 1 y 2x más 2y. La voy a resumir. Bueno, la voy a poner igual a 2. Esta tiene una solución normal, ¿vale? 4y igual a 4, queda y igual a 1 y x igual a 0. ¿Vale? Esta es fácil. Porque es que esta es igual que esta. Eso es cuando cae igual a 2. Ajá. Esta es que no aporta información. Como un político no aporta información. Hoy estamos curando el cargo. ¿Sí? Por fin. Por fin. Por fin. Yo salí con la suya. Sin hacer nada. Yo voy a esperar. ¿Sigue, no? Bueno, venga, voy. Venga. El discurso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí he puesto el 2 por A, 3 por A, y el 2 por B. Bueno, no entiendo lo del igual. ¿Cuántos cienos hay? 3 por A más 1 por B. Vale, de aquí. ¿Qué? ¿Hidrógeno cuánto hay? No, ok, ok. De cada uno. ¿Y? Ahora igual. Entonces el de cloro sería 2 por A. ¿Esto qué es? A, C, C, L, E, 2. Ajá. ¿Sí? A, C, L, E, 2. Vale. Pues pon igual, igual, igual. Ahora el de hidrógeno aquí hay, bueno. De cloro aquí hay, ¿qué ha puesto a C, no? Por C. De oxígeno hay, 2 C. Y hidrógeno hay, 2 C. Le pongo A igual a 1, ve lo que te sale. No. ¿Eh? O sea, es que no entiendo lo de... ¿El qué? ¿El qué? Lo de por qué aquí es C, 2 C, 2 C. ¿Y yo? Cloro aquí hay, 1 por C. Ocígeno 2 por C, hidrógeno 1 por C. Vale. Venga, ¿el otro qué queda, Rafa? ¿El K menos 2? ¿No lo puedo hacer porque...? Sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Es que eso no va a 1? Yo puedo hacerlo todo, ¿vale? Aquí hay una ecuación nada más. Que es X menos Y igual a menos 1. Y hay dos incógnitas. Cuando pasa esto, que hace que uno hace un parámetro. Por ejemplo, Y igual a lambda. Y resuelve la otra. X menos lambda con la menos 1. Queda X igual a menos 1 más lambda. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.